Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Camilo Fútbol Vino Tinto. Jefferson Soteldo y Edward Bello fueron incluidos en el once ideal de la Liga Escotea Bank de Chile temporada 2018. Mejor delantero o extremo, izquierdo y derecho respectivamente, fueron las premiaciones otorgadas a los criollos en la gala de fútbol realizada por la plataforma deportiva El Gráfico ANFP de Chile. Y hablando del Manzanita, aún no se define su futuro. Varios equipos de la MLS y la Liga MX están interesados, ya veremos qué pasa. Otro lado, otro que sí definió su futuro, al parecer, es Rómulo Otero. Varios medios desde Brasil informan que el Al Gueda ha ejecutado la opción de compra sobre el Escorpión por unos 2.5 millones de euros, ingresos que irán destinados al Atlético Mineiro y al Guachipato de Chile. Todo indica que el criollo prolongará su estadía en suelo saudí. Alejandro Guerra se convirtió este domingo en el primer venezolano en coronarse campeón del Brasileirao con el Palmeiras. Cabe destacar que el Lobito es de los futbolistas venezolanos más ganadores en la historia. Entre su dilatado palmarés, presume 5 títulos con el Caracas Football Club en el balompié local. Dos Copas Venezuela, una Liga Águila de Colombia, una Copa Libertadores que recordemos también es el único en obtenerla. Octavio Páez fue titular, jugó 88 minutos de compromiso, marcó un gol al minuto 15 en la victoria de su NK Istra 1-0 sobre el Rijeka, mismo que sirvió para coronarse en la Copa de Croacia. El talentoso volante de 18 años de edad registró un total de 3 goles y 5 asistencias durante el torneo. Luego de un año de emigrar al fútbol europeo, cosecha su primer logro en un equipo de un país subcampeón del mundo. Isaura Pizzo jugó completo en la final de la Copa Libertadores Femenina, en donde el atlético Huila colombiano se coronó campeón al imponerse en penales al Santos de Brasil. Alexandra Canahuacán y Haile Soliveros también celebraron aunque no vieron acción en el compromiso. Con este logro, las futbolistas se unen a la lista que únicamente estaba conformada por Yusmeri Ascanio de Colo-Colo, quien fue la primera criolla en adjuntarse una Libertadores de América. Está muy difícil volver a tener amistosos en Venezuela. Necesitamos medio millón de dólares para traer una seleccioncita, ya que no hay taquilla para recuperar eso. Palabras del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Laureano González, para Conexión Goleadora. Jiboba nos hizo una buena propuesta para vestir la selección. Capaz ellos no recuperen la plata que invirtieron vendiendo camisetas, pero nada mejor para la marca que entrar al mercado sudamericano que vistiendo una selección. Es lo que buscan. El primer cargamento de Jiboba debería llegar el 15 de diciembre. La primera dotación para que se estrene la sub-20 con esta marca. Parte de los acuerdos con Jiboba es que en Venezuela se venda la camiseta a un precio razonable, por la situación del país. Que por cierto, el Atlético Venezuela también será vestido con esta marca. Un saludo para Stevie, que espero puedas dormir ahora, y para Nelson. Recuerda que si quieres un saludo, solo pidiéndolo aquí debajo en la caja de comentarios. Debajo, en la descripción del video, les dejaré mi Facebook y mi Twitter para que vayan y me sigan. Y sobre todo, un saludo para todos los seguidores del fútbol pinotinto. Y sobre todo, un saludo para todos los seguidores del fútbol.